¡Hola, Vicente! ¡Hola, Patricia! Oye, ¿te parece que practiquemos el roleplay número 2 para el examen del 2020-2021? Pues, claro que sí. Sabes que se llama el portátil roto, ¿verdad? ¡Guau! Muy bien, ¿vamos allá? Pues venga, tú empiezas. ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte? Se me ha caído el portátil y se ha roto la pantalla. Lo peor es que tengo que entregar una redacción para mañana y la única copia la tengo en el portátil. Vamos a ver, ¿qué te pasó? Llegaba tarde y tenía que coger el autobús. Me resbalé y el portátil se cayó al suelo. Y no me di cuenta del problema hasta que me levanté. Vas a necesitar una nueva pantalla, que cuesta 200 euros. ¡Qué bien que se puede arreglar! Pero me he dado cuenta de que tenéis en el escaparate el mismo portátil de la misma marca y modelo por sólo 300 euros. Sí, hay una oferta especial esta semana. ¿Quieres comprarlo? Si me podéis copiar todos los archivos al nuevo disco duro antes de que me vaya de la tienda y si me regaláis una funda para el portátil, lo compraré. Por supuesto. ¿Cómo vas a pagar? Voy a pagar con tarjeta. ¿De qué color prefieres la funda del portátil? La prefiero de color rosa. ¿Qué quieres hacer mientras copiamos el disco duro? Voy a darme una vuelta y vuelvo en media hora. Muy bien, Patricia. Pues ya está hecho el roleplay número 2. Pues nada, ya sabéis. Practicar. Practicar. Y practicar. Adiós. Hasta luego.